Música Bueno, hoy las ondas viajeras de radioviajar.com se trasladan hasta Extremadura, concretamente estamos en la ciudad fronteriza de Badajoz. Esta ciudad fronteriza con Elbas, una de las ciudades más bonitas que hay en Portugal. Nos va a permitir conversar aquí en Badajoz con José Luis Alcarza, que es empresario del mundo del turismo y además propietario de los apartateles Alcarza. Y en la actualidad es el presidente de CETES, Confederación de Empresarios del Turismo de Extremadura. José Luis, lo primero, buenas tardes y gracias por atender estos micrófonos viajeros. Y me gustaría que nos comentaras qué es CETES. Sí, buenas tardes. CETES es la confederación empresarial que agrupa el turismo de toda la región de Extremadura. Es una, por tanto, una organización donde nos reunimos, donde nos juntamos, donde nos asociamos, por tanto, todos los empresarios activos de la hostelería, de la hotelería, de las actividades complementarias de ocio enfocadas al turismo. Y, bueno, y a partir de ahí, pues, ese programa asociativo anual, que es el defendernos contra cualquier impedimento legal, cualquier acción que nos pueda causar daño, pues, estamos en defensa, estamos en auténtica alerta, ¿no?, y firmamos el convenio, los convenios de la hostelería en las provincias de Badajoz y Cáceres, y, bueno, y representamos, somos interlocutores directos con las administraciones públicas, tanto la administración regional como las provinciales y locales. Bueno, la confederación es un ámbito regional donde estamos más de 500 empresas y yo tengo el honor de presidirlo desde hace ya seis años con un buen equipo de gestión y donde nos ocupamos diariamente de todo lo que conlleva el sector del turismo. Y, bueno, ahora te he preguntado una de las cosas que más sabes, que es del turismo en Extremadura, y me gustaría que me comentaras cómo ves el futuro del turismo, si se ven ya a Brote Verde, cómo ves todo el tema del turismo rural, del turismo de negocio, de las visitas a Extremadura, turismo religioso, cómo ves turismo en Extremadura, si va creciendo, si no crece, se mantiene como otro sitio, tú me dirás. Estábamos llevando unos buenos índices de crecimiento en cuanto a que cada año notábamos, pues una masa de turismo de clientes más importante, pero con esto de la crisis, pues nos hemos quedado estancados y ahora también con las nuevas políticas y los cambios, pues nos hemos afectado en cuanto a la promoción que llevábamos con una línea continua y con, bueno, pues yo creo que unas acciones concretas y bien enfocadas. Y ahora, pues, ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos que lo tenemos que volver a sentar con los que dirigen las administraciones públicas y vamos a ver cómo lo... Yo creo en todo caso que bien, que es un sector que no ha sido, bueno, no ha sido dañado en mucho de sus partes por el tema de la crisis, sino que, bueno, que ha sido leve el asunto y yo creo que vamos a salir despacio, pero al final Extremadura, pues, con los recursos que tiene, sobre todo enfocando siempre el turismo interior de naturaleza y con la gastronomía como bandera, yo pienso que vamos a salir inmediatamente. Bueno, pues yo quiero agradecerte estar aquí en estas ondas porque sé que de esto sabes mucho, que has participado mucho en temas de turismo eutológico, de embalses, en temas de congresos, has participado en la realización, has llevado directamente a la elección del Congreso de Turismo de Extremadura y nuevamente, pues, agradecerte atendernos a estas ondas viajeras. Agradeceros a vosotros que estéis ahí y estéis con el sector día a día, que es importantísimo para todos. Gracias. Gracias.